Buscando las alabancas, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí Fortuna, fama y poder, la noche volvió a mi sombra, antes del amanecer Fortuna, fama y poder, la noche volvió a mi sombra, antes del amanecer Yo soy el árbol más viejo, que existe en este lugar, muchos siglos de ahí Me otorgan la facultad, para ser quien te reciba, en ausencia de su cual Desde viejos me escucho como, el secreto del atardecer, que desnudo el viento gris Los giros los hacen ver, que en el aire hay chacarera, que regresan desde ayer ¡Ale, que falta! ¡Ale, ale, ale! Un tonto cayó un lujoso, el ciego le estaba viendo Le dice al mundo, escucha como al ganarazo ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! De a poco fui conociendo, secretos del socavo, que no hay plantas de elicir Que sirvan para el amor, que hay un cielo que está unido con la memoria del sol El hombre encendió a su pueblo, enfermo y creyéndose, cuando más dañen a Dios Enferma sin comprender, que está en la naturaleza ¡Ale, ale, ale! De a poco fui conociendo, secretos del socavo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de el sol El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de la naturaleza El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de la naturaleza El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de la naturaleza El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de la naturaleza El hombre encendió a su pueblo, que no hay plantas de la naturaleza